Oye, Lineth, platícanos este asunto de lo del fotógrafo Neto Cepeda. Pues sí, ya llevan un rato, ¿qué son dos años? Cuatro. ¡Cuatro! Yo me quedé en dos. Bueno, cuatro años desde que Livia Brito y su entonces novio Mariano Martínez. Entonces novio, fíjate. Ajá, ya no son novios, no, acuérdate que terminaron y fue un drama. Y aparte vimos también que a un peluquero... Ajá, lo quiso golpear, lo quiso golpear, lo secuestrar. Sí, exactamente. Bueno, este señor Mariano, digamos, que tiene problemitas de ira. Y entonces, en ese entonces, golpeó al fotógrafo Neto Cepeda, le quitó su cámara, la rompió y demás. Se entabló una demanda en contra de ellos para que le pagaran y ahora... ¡Lo golpeó! Sí, lo golpeó todo, fue un trama. Pero bueno, el tema es que ahorita ya van a tener que pagarle y esta es la nota. A casi cuatro años de haber denunciado la agresión que sufrió a manos de Livia Brito y su entonces novio Mariano Martínez, cuando los captó juntos en las playas de Cancún, el fotógrafo Ernesto Cepeda ha recibido una buena noticia. El juez que lleva la causa civil, con la cual busca la indemnización por la pérdida de su equipo de trabajo y las secuelas de los golpes, ordenó a la actriz y al venezolano le paguen más de un millón de pesos. En el juicio civil que tengo en contra de ellos en la Ciudad de México, un juez ya determinó que deben de pagarme por el daño moral que me ocasionaron y por dejarme una cicatriz en el rostro. Entonces, bueno, es una segunda instancia. No está en firme, hay unos procesos de amparo que todavía están corriendo. Nos enteramos que la compensación económica que tienen que pagarte es arriba de un millón de pesos. ¿Esto es cierto? Así es, a reserva de lo que vayan a determinar las autoridades con los últimos amparos y listo. ¿Cuánto esperas que apelen a esta resolución? Sí, desde luego. Los amparos es una forma de hacerlo. Es la manera que ellos tienen para poder detener un poco el proceso. Después de cuatro años, ya se ve más cerca. Ellos me golpearon, me quitan mi cámara, mi cartera, las llaves de mi casa, mis identificaciones y me golpean, que es la cicatriz que me causa. Aquí en Quintana Roo resulta que no los castigaron por haberme golpeado y haberme robado a mi equipo. Sin embargo, se tuvo que buscar otra instancia para que me resarcieran el daño. Y yo ya estoy satisfecho, esto ya va a concluir. Entonces, yo necesito recibir mi dinero para pagar las cosas que debo y olvidarme del asunto. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Bueno, ojalá le paguen. Ojalá le paguen, porque además, platicando con Ernesto, se ampara una parte, la otra también se ampara. Entonces, otro juez tiene que entrar a decidir si la sentencia de este pago de más de un millón de pesos procede y demás. Y aunque el juez diga eso, en una de esas, Livia y su ex pueden decir, híjole, es que no tenemos dinero. No tenemos dinero. Claro. Entonces, sí, sí, sí. Ahora encuentra al exnovio. A ver dónde está. Ernesto confía en que ya todo se solucione. Dice que a lo mejor pudiera llegar a algún arreglo. Pero cabe esa posibilidad de que todavía se alargue un poco más. Esperemos que no. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.